Hola amigos, en el espacio de hoy de MiniZ Channel os voy a presentar novedades. Os voy a enseñar estos dos modelos de MiniZ Sport en versión 4x4. Sabéis que viene ya con el chasis, tracción a las cotorruedas, neumáticos de drift, es el drift pack, para que podáis driftear y si queréis montar ruedas de goma, pues se pueden adquirir aparte, se montan y ya vais con ruedas normales, pero de serie ya sabéis que os viene para driftear. Se entrega el chasis montado, listo para correr, la carrocería y la emisora KT19 para que podáis llevarlos. La novedad de estos dos coches es precisamente la carrocería que llevan. Se trata del Mazda RX-7, versión EFINI, es el modelo FD3S, si no recuerdo mal, FD3S, pero es versión EFINI y es ligeramente diferente este modelo de carrocería al que habíamos tenido ya del Mazda RX-7. ¿En qué cambia? Cambia la parte de alerón trasero, os voy a enseñar esta, que es la que habíamos tenido hasta ahora, que había salido en formato Ready Set, que había salido en las de la serie Initial D, el Red Sun amarillo, que había salido también en otros colores, en blanco, en amarillo, si no recuerdo mal, creo que también había salido en negro. Pues bien, esta versión de la carrocería, estas dos que tengo aquí, la negra y la roja, versiones EFINI, llevan el alerón trasero mucho más pequeño, menos volumen, con una especie de aleta doble para anclarlo. El tren delantero también cambia, todo el spoiler delantero y las entradas de aire delantera son diferentes, más pequeñitas en esta, más sobredimensionadas en este, el antiguo, los faros también son abatibles, por lo que veo, y las dos ópticas que lleva debajo, las dos ópticas que están debajo de los faros abatibles, en el caso antiguo eran como dos ópticas hechas con cristalito transparente, y en este caso nuevo, son ópticas como escamoteadas, van como pintadas plateadas, están marcadas, pero no me atrevo a decir si son un cristal aparte, o simplemente es un relieve en el molde y una decoración plateada, bueno, en todo caso es como son las del modelo real. Por lo demás, son réplicas muy similares, llevan el parabrisas trasero, los delanteros están integrados en el marco del cristal, pero el limpia parabrisas trasero sí que es una pieza aparte, igual que la versión antigua también lo tenía. Estos dos modelos ya están disponibles, o sea que ya tenemos dos coches más para driftear, que se unen al famoso Subaru, o a otros modelos que hemos ido teniendo, a los Silvia, etc., etc., dos nuevos modelos de coche japonés típicos para driftear. Ya los tenéis disponibles, y si tenéis cualquier duda sobre estos modelos, pues me lo hacéis llegar. Si os ha gustado la noticia, dadle al me gusta, ya lo sabéis, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho, y como no, podéis compartir la noticia en las redes sociales para que llegue a muchos más amigos vuestros, y sobre todo aficionados a los Mini Z, a los coches de drift o a los coches japoneses. Nos vemos mañana en siguientes vídeos.